El trabajador está ahí y es un placer estar hablando con la empresa colombiana y más de Cali, una ciudad que quiero tanto. Bueno, con Deportivo Calino, el año 81 yo jugué ahí, después ya no tuve contacto, sino que tengo con un amigo que vive en Cali, que es Molina, Armando Molina, que me da la noticia de Cali, una vez hablé hace un año más o menos con el hijo de Donal y con ayer, pero no he tenido más contacto con Cali. Y de esos 13 goles que marcó en el fútbol colombiano, ¿recuerda uno en especial, Gualdemar? Un gol que le marcó a la América, a la América cuando un clásico, es decir, yo había tenido una eliminatoria, había chocado con Ríos, una central, muy fuerte, grande, que jugó a la América, y jugó a la selección también, y jugó a la selección de Uruguay, y en ese partido que fue, y salió evolucionado. Después lo encontré, la recuperación fue buena, pero fue un fuerte muy duro, y ganamos 2 a 1. Ese partido jugó a Balfaro y jugó a Canciones, en el América del Cali, y era también la América del Cali, que era un equipo formidable. Claro, eran grandes confrontaciones, el clásico de la ciudad de Cali, entre América y el Deportivo Cali. ¿Qué compañero recuerda frecuentemente? Hablaba de Wilton Ortiz, ¿tiene otros que se comunican permanentemente? Bueno, yo con los compañeros de ahí, yo soy muy amigo, yo creo que está en América del Cali, de Llega, el portero. Yo prácticamente con esa generación, de año 81, me comunico muy poco, es decir, muy poco la ciudad, diría yo, ¿no? Porque cada uno ha dicho sus cosas, yo creo que se ha dedicado a la política, pero guardo muy buenos recuerdos, en mi cine, muchas veces me tengo un baúl en mi casa, y yo le digo baúl, yo lo recuerdo. Y me voy a ver de vez en cuando, y tengo fotos del Deportivo Cali, de mi viejo de los españoles, y la verdad que me emociona mucho cuando veo eso, porque el fútbol me dio, más que nada, si bien, fui campeón prácticamente de todo, me faltó ganar Chino Mundial con la selección de mi país, que es alguien del club de la metodología, fui campeón de campeones mundiales con la selección de Uruguay, aquí en Uruguay, pero el Deportivo Cali me dio muchísimas cosas, me acuerdo muchísimo de esas cosas, en el que estaba con nosotros, en el que llevaba la voz cantante, como se dice, el fútbol, o sea, fue ese chiste, ¿no? Y ahora lo veo de técnico, me entero, pero ahora es un chiste, el estado técnico, el aburro lo mejor, y al Deportivo Cali, ahora inclusive, sé que han inaugurado su nuevo estadio, que es el único club, el estadio de estatal del club, si no me equivoco, y eso me da una afectación enorme, porque, ya te digo, el Deportivo Cali es un momento muy bueno, muy lindo. ¿De los dirigentes de la época, a quiénes recuerda, y quién lo trae usted, al Cali? Bueno, yo creo que en la época yo me comunicaba siempre de los que conocía, era don Humberto Palacio, y a Donaliz por ayer, que ya no están con nosotros, ¿no? Es decir, todas estas personas excedentes, extraordinarias, con un corazón enorme, y ahí diciendo que, inclusive don Donaliz, quería pasar un pase a Nacional, porque yo decía que había salido también del mundo intercontinental, y ya prácticamente era, él dijo que iba a hacer un esfuerzo para tratar el problema del partido de Cali, pero él le dice que se me agradecía, pero que mi sueño era jugar en el Roca, es decir, que es un sueño de todo jugador. Pero, siempre pensé volver, las circunstancias ya no se han dado, y se hicieron últimamente por México, también enseñando a la reciclación de los partidos, con el de la Cruz, y no se han dado las cosas, pero hoy o mañana, no sé, subo en la tanta vuelta, pero también se yo mañana vuelvo a Cali, ¿no? Qué bueno saber de usted, que esté muy bien, señora, hasta luego. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos.